a ver si podemos conversar con más jugadores Juan Vieira está por aquí también 1 a 0 la situación es amarga por la forma en que se pierde con un gol error sí, todavía no lo pude ver así que ahora vamos a ver si fue gol o no fue gol pero bueno, nosotros lo fuimos a buscar el partido, fue todo nuestro a ver si fue error, bueno ya está y hay que seguir, pero estamos tranquilos porque el partido fue todo nuestro ¿qué se hizo? ¿qué se hizo mal hoy? no, nada, no la pudimos meter creo que las ocasiones más claras tuvimos nosotros fuimos los que intentamos y bueno, nada se dio así el partido ¿cómo está él después de ese gol? ¿se lo hizo también? no, no, estamos Luis está más fuerte que nunca, ya sabemos lo que puede dar y lo que da, así que estamos todos con él, así que no pasa nada así el fútbol ¿todo bien con Luis Bubba? ¿le era un Andimus? sí, todo bien con Bubba, no pasa nada así que por eso digo, no sé si fue gol o no así que si fue un error somos un equipo y tiramos todo para adelante así que que no pasa nada ¿ustedes que estaban adentro de la cancha? ¿cómo lo vieron? yo no lo vi, no lo pude ver no lo pude ver no no vi nada digo, ¿qué pasó? gol, gritaron gol y bueno lo pasado, pasado así que hay que pensar en el partido que viene hace un partido que se dieron un 4 a 0 y ahora se invierte agua ¿se hizo algo diferente hoy? no, no, no no la pudimos meter como te dije recién la ocasión es más clara la tuvimos nosotros así que bueno, no la pudimos meter gracias 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 gracias